A mí está con el diablo, a la derecha de Salaja sale, y hay una cordada en la cementería. Por aquí sale el primer largo, la primera reunión más o menos por ahí. Primera reunión de amistad con el diablo. Por aquí viene, una zona de canalices tumbados. Cuarto va a seguir. He podido escalar así, con frío, tío. Me quito los calcetines, pero luego rápido me quito los calcetines y me los volvió a poner, tío. Es imposible. Desde aquí el segundo largo sale como por ahí, hasta ahí debajo de aquel techín, más o menos. Pero se pueden palmar con el tercero, a ver qué hacemos. La siguiente reunión, por favor, esta es la tercera, la segunda nos la saltamos. Está por ahí. Lo da la cuerda bien para llegar y nada. Muy guapo este largo, sobre todo de la reunión para arriba. Se da en cuarto más. Ahí tenemos el mar al norte. Y ahora desde la reunión, como a unos 10 metros, tenemos por ahí en la vertical un parabol. Está por ahí, más o menos. Por ahí. Vale. La siguiente reunión de los parabols. Este es el largo clave de la vía. Tiene un parabol por ahí abajo. Otro esto es aquí y un puente roca. Que este es el tramo más clave. De quinto más seis A. Ya no he llegado, ya es un tapertón. Sí, todavía no es el parabol. ¿Sabes qué pasa? Y el siguiente largo sale hacia un parabol que tenemos ahí. Y luego el siguiente está como por ahí. Y para arriba. Sí, el siguiente ruino de la tenera. Largo buenísimo. Muy expuesto. Con alejas de 12 metros. Algún parabol suelto sin poder proteger prácticamente. Nada, salíamos al que indicábamos esa reunión a la derecha. Luego a la izquierda. Tenemos otro por aquí, todos muy alejados. No he echapado el de la izquierda cuando sale el segundo. Hay que buscar esta chorrera negra. Así, oscura. Muy estilo Fresnidio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hoy es un poco menos. Ya te has pillado a tope Y nada, desde esta reunión Quedar el último largo de lo que es la amistad con el diablo Se puede proteger ahí en ese techo Se sale por la izquierda, ahí hay un cordino Y hay que salir arriba a buscar la repisa Del pájaro loco Que está recientemente equipada con parabors Lo mejor es chapar uno Y seguir hasta la repisa de los cordinos de la cepeda Aquí la reunión de los cordinos de la cepeda Ya acabamos de estar con el diablo Y por aquí sale el cepedo Con clavos Última reunión, antes de la salida Por ahí viene el largo Primero un hiedro y luego canalizos Y ahora desde aquí El famoso rompetodillos Y ahí arriba está el agujero de salida El agujero de salida No, no, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.